Julina Lalova Muñoz, bueno pues llegó el momento tan esperado de reaparecer ante la afición, ante tu público, ante tu gente, ¿cómo te sientes después de esa maternidad? La verdad estoy muy contenta, muy motivada por hacer el regreso, quiero ser campeona del mundo este año, así que no queda de otro más que trabajar y el sábado salir con la guarda en alto. ¿Difícil este regreso? ¿Ha sido difícil la preparación? ¿Cómo te sientes tan únicamente? Muy bien, estoy, me cualchina en todos los sentidos, en el mental, físico, emocional, en todo, así que primero vamos a dar una excelente pelea y todo conmigo a salir con la mano en alto porque sé que eso es la puerta que me va, la que me va a abrir las puertas para una pelea de campeonato del mundo. ¿En 115 libras? Sí. ¿Ahí te vas a mantener por el momento? Sí, por el momento sí, tenemos plan de subir a Gallo pero ya va a ser, no sé, quizás el año que viene. Pues en la división Gallo pues está ya que nada, una gran pelea, una gran atractiva, la misma Barbie que siempre se ha querido ver esa pelea, no se ha dado. ¿Son los rivales que te gustaría este año para ti? Sí, claro, tenemos ahorita, primero lo importante es salir del sábado bien y ya de ahí enfocarnos en recuperar el título de Super Mosca y ya posteriormente pues hablar con nuestra empresa y ver si se puede hacer una pelea contra Jackie Nava. ¿Tienes todos los respaldos de Sanfer para ir a esa pelea contra Jackie Nava? Sí, claro. ¿Qué opinas de Jackie Nava? Es una gran boxeadora, una gran campeona a la cual admiro pero que también me gustaría retar y ganarla. Pues ahí está el reto y seguramente la peleadora que tiene una gran historia en el boxeo nacional y mundial con tantos triunfos, más de medio centenar de triunfos, dispuesta a vencer a Jackie Nava, otra leyenda del boxeo mexicano. Sí, claro, creo que sería una pelea bastante interesante para la gente del medio y para el público en general. Aparte que para nosotros también sería buena pelea en cuanto a los bolsillos. En lo económico, ¿no? ¿Una pelea de poder a poder, de choque o cómo la plantearía con Jackie Nava? Ya sería cuestión de que esté la pelea bien y estarla estudiando y ver que en plan vamos a empezar con ella. Y después de eso, Lupita Martínez, ¿dónde queda? No, te comento, ahorita de principio es la pelea del sábado y después tratar de recuperar primero el Super Mosca. Llegar con Jackie Nava de campeón a campeona. Sí. Pues no sé si te quieras preguntar algo. ¿Algo que te quieras agregar? ¿A quién le dedicas esta pelea? Pues antes que nada les doy las gracias por el tiempo y invito a todos mis loba fans a que nos acompañen el próximo sábado mañana al Sindicato del Metro. Es mi regreso y vengo con todo. Vámonos a piedras. Mira que tienes muchas loba fans. Estrellita es una de ellas. Sí, saludos estrella. Pues enhorabuena, te agradecemos tus palabras para Boxeo de Nocao de Informa y mucho éxito el día de mañana. Muchas gracias. Gracias.